Con la entrega de diplomas a siete centros de la ciudad que han realizado proyectos didácticos sobre el río, ha echado a andar el Festival de Música por el Tajo. Esta iniciativa, que ha sido alumbrada por la Real Fundación, pretende aunar a la sociedad de Toledo en la defensa de un río vivo al que volver a integrar en su día a día. Muy contentos desde la Real Fundación de aglutinar a toda la sociedad, que es lo bonito de este proyecto en defensa del río Tajo, con una conmemoración que no celebración de algo tan triste como los 50 años sin poder bañarnos. Con esta efeméride como punto de partida, instituciones, administraciones y muchas empresas de la ciudad han tejido alianzas para evidenciar que los trasbases y los vertidos son los causantes del mal estado del río a su paso por la capital regional. Esa unión de la parte privada con la pública para nosotros es la demostración de lo que queremos, que es dar un mensaje a toda España y a toda Europa de que el río Tajo es una preocupación común de los toledanos. Votemos a quien votemos, tengamos la edad que tengamos, tengamos la sensibilidad musical que tengamos. Con la mente puesta en que las futuras generaciones de toledanos y toledanas puedan disfrutar de un río que no esté contaminado, desde el consistorio han llamado a la unidad. Nuestros niños, que son las generaciones futuras las que nos van a suceder, tienen, debemos, por responsabilidad, como toledanos, como ciudadanos, en este caso como ayuntamiento, dejarles un río limpio, un río que no esté contaminado. Con 22 actuaciones musicales, talleres y actividades educativas, la sociedad toledana va a reclamar la mejora de su principal patrimonio medioambiental.